Hola, 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 buenas tardes amigos de Radio Infoarica. Estamos esta tarde en la presentación de este año del Miss Laucho 2018 en las instalaciones del Tutovitch, que está pronto a comenzar. Mientras tanto, vamos a hablar con nuestra amiga Natalie López, que es la encargada de este año. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Bien, bien, ansiosa ya de que comience esta versión del Miss Laucho. Qué bueno, excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo crees que están las muchachas? Tengo entendido que son 13 chicas súper lindas. 14 chicas. 14. Son 14 chicas las que van a ser las primeras tres jornadas del certamen. Ok. Luego ahí viene la semifinal y van a quedar 9. ¡Wow, wow, wow! Van a quedar 9. Ok, ¿y en qué consisten esas tres etapas? A ver, toda la primera jornada que es la de mañana va a ser solamente pasarela, donde las chiquillas se presentan. Ya, y solamente va a ser evaluada la pasarela. Ok. Luego el miércoles 17 viene la primera ya competencia temática, que va a ser un desfile en línea de tiempo. Unos desfiles de traje de baño pero acorde a las décadas, a los años 20, a los años 30. ¡Bien! ¡Súper cool! Y las chiquillas van a tomar como el personaje según el año que le corresponde. Ok, ya. Y luego la semifinal es el traje típico. Vamos a ocupar las cuatro zonas de Chile más latinoamericanos. Ahí, las que tengan los puntajes más bajos van a quedar eliminadas. Ok. Eso es para lo de las 9. Claro, esas son las noches del concurso, que son seis noches. Ok, ¿qué días son esas noches? ¿Son seguidos o son intercalados? ¿Cómo es eso? Este jueves es la primera, luego la próxima semana miércoles y jueves, tercera semana jueves 25 y luego la última semana el miércoles 31 y la final el jueves primero. Dejamos el fin de semana del carnaval para que todos puedan disfrutar tranquilos. Claro que sí, para que disfruten y se recuperen de la cañita, ¿verdad? Claro, sí. Es un carnaval bastante fuerte. ¡Qué bueno! ¡Excelente, excelente! ¿Y cómo ves a nuestras candidatas o cómo fue ese proceso de selección? ¿Cuántas personas postularon? Uy, a ver, habrán postulado como unas 24 o 25 chicas, más o menos. 24 o 25 chicas hicieron dos castings, uno antes de Navidad, otro post-Navidad. Y luego vino el tema de la selección. Realmente este año fue como súper específico el casting. Llegaron de repente chicas muy lindas, pero que no tenían personalidad. ¿Verdad? Es súper importante la actitud, la actitud. La idea del Mil Laucho no es la niña bonita que sirva para la foto, que aparte tenga la belleza. Obvio. Pero aquí hay chicas con curvas, chicas delgadas, chicas altas, chicas chiquititas, pero todas tienen desplante. Eso fue lo que yo vi. Y sabes que yo estaba viendo más o menos a las candidatas que vi por allí y vi unas que estaban flequitas, pero otras que tenían así como curvas, como cuerpo. Y yo dije, wow. Hay rubias, hay morenas, hay blancas. Hay de todo, una súper variedad. Pero la idea de aquí fue que el Mil Laucho le dé una plataforma a las chiquillas para que puedan trabajar de anfitriona, de promotora, de animación también. Yo fui la primera Mil Laucho en 2009. ¡Ay, wow! Esto me abrió muchas puertas y es la idea de hacer el insertamen, por lo menos desde lo que lo estoy haciendo yo, es esa la idea. Que esto les dé una plataforma a las chiquillas para que puedan conseguir trabajo o puedan encaminar sus carreras, etc. Claro, me imagino, me imagino. Y este va a ser tu primer forma, tu primera vez organizando. Segunda. El segundo. Sí, el año pasado ahí fue como, ¡ah, la puerta! Y me imagino, estaba súper nerviosa, ¿verdad? Horrible. Horrible, porque avisaron 10 días antes de que comenzara. Y en 10 días tuvimos que hacerlo. Así que este año fue por lo menos con 20 días. Con 20 días de anticipación. 20 días de anticipación. Pero ya por lo menos estaba el training del año pasado, alcanzamos el casting con tiempo, preparar bien todo. Así que realmente este año, por eso nos maquillamos, porque las ojeras están, pero le hemos puesto mucho empeño este año para que salga algo muy bonito. Así que felices de que lo puedan disfrutar, de que lo puedan conocer, de que venga prensa de todos lados. Para que vean que las chicas son 100% oriqueñas y acá se puede pasar bien. Así que esa es la idea. Como dicen que Arica está buenaza, ¿verdad? Buenazo, está buenaza. ¿Viste por todas partes? Arica está buenaza y yo me vine directamente para comprobar. A ver si Arica está tan buenaza como lo dicen. Y bueno, yo creo que sí. Hasta ahora me parece súper buenaza. Y aparte de las actividades en la noche del certamen, vamos a tener sunset en la playa, vamos a tener actividades con las chicas en la playa, vamos a ir a terreno. Así que va a estar bien entretenido para la gente, estoy en Isla Uy. Ay, qué cool, ya. Entonces ya no me lo puedo perder. Lo siento, pero me vas a ver varias veces aquí plantada. Maravilloso, ahí vamos a tener DJ electrónico, vamos a tener cositas ricas, todo en este sector acá afuera del Tutovitch. Aprovechar el hermoso atardecer que tenemos. Claro, para las personas que no conozcan dónde queda el Tutovitch, ¿puedes indicarnos la dirección? Claro. A nivel ojímetro, ¿tú ubicamos el morro, Arica? Acá, agarramos la costanera, seguimos la costanera hacia la mano izquierda, hacia el sur, y la primera playa es el Laucho. El local, el único local que está en el Laucho es el Tutovitch. Así que es lo más fácil de ubicarse. Donde están los juegos inflables, dentro de los juegos inflables de la playa. Sabes que también me han dicho muy buenas recomendaciones de esta playa porque tiene accesibilidad mucho más fácil para las personas con discapacidad. Es cierto, ¿verdad? Exactamente, en el sector del norte de la playa están las famosas sillas anfibias, que se conocen, que es para el tema del año pasado, está lo que es playa inclusiva. Entonces van al sector, hay unos chicos que están especializados, entonces pueden entrar con las sillas anfibias. También los chicos del Kayak y ahora del Laucho Flats, que son los juegos inflables, todos ellos son salvavidas, tienen también la seguridad. Entonces también pueden utilizar las personas según su discapacidad, toda esta actividad en la playa. O sea, esto está todo súper inclusivo, súper excelente. El mismo Tutu tiene ascensor, tiene ascensor, entonces alguien en silla de ruedas, de repente con muletas, de repente gente de edad que le cuesta va acá. Ahí nos gritan la playa y nosotros lo hacemos bajar por el ascensor. Todos pueden venir a disfrutar de eso. Y le dicen, epa, epa, bájame, por favor, bájame, no puedo, no puedo. Todos pueden, no hay excusas. ¿Verdad que sí? Excelente. A ver, coméntanos rapidito qué se va a hacer hoy. Hoy es la conferencia de prensa, el lanzamiento de Miss Laucho va a todas las redes sociales, las radios, quién te ha invitado, los oficiadores. Entonces aquí vamos a contar más o menos grandes rasgos, lo que es el concurso, la fecha y se va a hacer la presentación oficial de las chicas. Y luego estamos todos invitados a un pequeño coctelito. Ay, ¿yo también estoy invitada? Por supuesto. Ay, bueno, no me lo has dicho porque entonces sabes cuando dicen que le agarran de la mano y te agarran todo el brazo. No, pero aquí no haría que bueno, así, porque después pide la mano de vuelta. Ah, sí que no hay problema. Ya, muchísimas gracias. Igual, gracias. Nos vemos entonces ahorita. Por supuesto. ¿Va? Sí. Chao. 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 Muchas gracias.